El tercer gran espectáculo aéreo del Pacífico está de regreso. Casi dos millones de personas fueron sorprendidas y maravilladas con las acrobacias que realizaron pilotos, civiles y militares. El antes llamado Breitling Huntington Beach Airshow estuvo encabezado nuevamente por el Escuadrón de Demostración Aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, los Thunderbirds. Y también hubo espectáculos con otras aeronaves. Con información de la Oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!